Oh, padre, gracias a Dios que llego. Negro, dime, Doc. No me gusta que me digan padre, para nada. Además, tengo un par de asuntos con algunas personas reclamando una falsa pensión alimenticia. O sea, solo porque el negrito sacó mis ojos, mi nariz y mi extremadamente raro tipo de sangre AB negativo, no significa que yo sea el papá. Además, aún estoy en entrenamiento. ¿En el seminario? ¡No, en la penitenciaría! ¿Qué? Rayos, estuve encarcelado 15 años, pero ahí aprendes mucho leyendo en el patio. Apuñalas a alguien y lees la Biblia. Apuñalas a otro y lees la Biblia. ¿Vas a dejarme entrar, sí o no, negro? Lo siento, padre, pase. Qué negro tan lento este. Está hilando. Hermano, esa bruja no lo sé bien. Quiero decir que está toda pálida. Ah, sabes, se ve como un zombi drogado. Si fuera tú, saldría de aquí. Vámonos, anda, vámonos de aquí. No puedo dejarla, es mi novia. ¿Bromeas? Hay muchas otras en el mundo, amigo. No tienes que estar solo con ella. Te invito a la congregación. Hay algunas ahí que te puedo presentar. Mira, mira esto. Sí, se ve algo vieja, pero es rara y tiene sus encantos. ¿Podemos entrar ya para salvarla? Hermano, ¿me estás gritando ahora? Sé que no me gritaste a mí, hermano. Estoy aquí para exorcizar a la maldita bruja. Entonces, ¿quieres entrar a la habitación? Es que está tan desaliñada. ¿Tú crees que tengo miedo? Pero no. No pensé que tuviera miedo. Solo estoy algo angustiado por no tener lo que necesito. Algo así como tienes un arma cargada. Pero lo haré por ti. Hace muchísimo frío aquí. ¿No tienes calefacción? ¿Cómo te va, poseída? Se llama Kisha. Y Kisha, Kisha. Soy el padre Doh. Vine a desposeerte. Ay, Dios. Se está moviendo. Esto es de locos. ¿Quién eres tú? Ay, no sabía que podía hablar. Soy el padre Doh. Conecta, 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 conecta. Conecta, 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 conecta. Conecta, 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 conecta. Ah, ya sí. Es una canción de Booster Rhymes. La que está cantando es la de voz a voz. Aunque más bien parece la de Twister. Es muy rápida. ¿Sabes cómo conectar los puntos? ¡Tic-tac-tac-tac! ¡En tu cara! ¡Horizontal, vertical y diagonal! ¡Tremenda paliza negra! ¡Tic-tac-tac-tú! ¡En tu brazo! ¡Conecta los puntos! ¡Eso es lo que dijo! ¡Conecta los puntos! Quiero enseñarte algo, padre. ¡Joder! ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! ¿Quieres ver el mío? Bien, te mostraré el mío. Mira, mira, mira esto. Me hice uno un poco más abajo. Ah, mira nada más. Me lo hice en prisión. ¿Cómo se ven, eh? Ya sabes, duele. Pero hay que pasar por eso. Tienes que hacerlo. Enloquecieron y decían, ¡No, no puede ser! ¡Tú, tan rudo! Y tuve el control del televisor por un mes. Sí. ¿Te gustaría ver mis pinturas? Ah, sí, seguro. Por supuesto. ¿Sabes? Me considero un aficionado al arte. Creo que vamos bien. Vamos muy bien. Sí. ¿Puedo ser honesto contigo? Tu técnica es la de una descuidada. ¿Sabes? Es lo que esperaba de alguien que está poseída. Claro. Pero, ¿qué mal aliento tienes? Ese aliento es asqueroso. No puedo imaginar a qué huele el gato. ¡Pura maldad! Maldición. ¡Guácala! Creo que se ve bien. Es claro que no se ve bien. Luce patética. Necesitaré mi Biblia. ¿Va a bendecirla? Bueno, sí. Le daré este dulcecito. Aquí están las primeras crónicas. No he hecho muchos exorcismos, pero creo que eso no es nada apropiado. Entiendo, entiendo. Puedo arreglarlo. Pero tiene que ser ahora. Aquí tengo algo. ¿Qué pasa? Es una fiesta demoníaca. Sí. ¿Qué? ¿Estamos en el 85? ¿Dices que es solo un demonio? Porque yo siento que... ¡Yo puedo encargarme de todos los demonios del área! Ya, deberíamos meterlos a todos en un cuarto y deshacernos de ellos. Hacer una reunión demoníaca. Y vamos a las puertas de las casas. ¿Cómo está? ¿Podemos hablarles del señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo están sus demonios por aquí? ¿Qué tal? ¿Puedo acostarme con su hija? Yo hacía trenzas. Puedo hacerle unas bonitas trenzas ahora. Cercer muchas otras cosas. Eso es realmente muy común. Me la llevo de parranda y luego se la regreso. Hagamos un pequeño exorcismo. Muy bien. Bendito él, en nombre de la caridad y la buena voluntad. Guía a los débiles en el valle de la oscuridad. Porque él es en verdad el guardián de sus hermanos y quien encuentra a los hijos perdidos. Y me reconocerás como el señor cuando te ponga las manos encima. ¿Citaste a Sam Jackson en Pulp Fiction? La captaste. Justo eso me agravaste. Adoro a Samuel Jackson. Con el peinado empapado y toda la cosa. Además del avión de la película. Cuando iba en el avión y mató a la serpiente. Es mi película favorita. Suficiente. Ya tuve suficiente con esas malditas serpientes en ese maldito avión. Sí, me encanta. Es mi favorita. Chicos, está bien ya. Exorcismo. A eso venimos, ¿no? Sí. Regresemos a lo que nos trajo aquí en primer lugar. ¿Dónde nos conocimos, amigo? Por los poderes. Y que alguien me dio mientras estuve encerrado en la institución correccional de Lampoc, que está al norte. Quiero que el demonio que está en ti salga y grite. Ahora. ¡Demonio! ¡Sal de aquí ya, demonio! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Abandona, Kisha! ¡Sal de aquí ya, demonio, Kisha! ¡Sal de aquí ya, Kisha! ¡Sal de aquí ya, Kisha! ¡Sal de aquí ya, Kisha! ¡Sal de conmigo! ¡Oye! Yo no tengo el demonio. ¡Lo tiene ella! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!